Bueno Pachitos, hace un montón que no subo contenido al vídeo y quizás hoy lo haga para hacer el momento más personal en cierto modo. En fin, este año no ha sido uno de mis mejores años. La extrava me va a dar por todos lados con las estadísticas. No has hecho 4.000 kilómetros, no has hecho golf, no has hecho. Bueno, este año he tenido muchas caídas, tanto en lo físico como en lo psicológico. Cuatro en lo físico, que eso no es igual porque al fin y al cabo es un poco de tiempo parado y volvemos a estar con siempre. Y lo peor, lo psicológico. Ahí es cuando te das cuenta de que todo lo que rodea a la persona y a tu círculo, pues no importa. Gracias a Dios cuento con gente que me ha apoyado un montón y que cuando estaba abajo del todo, en el agujero, pues me han tendido la mano y me han sacado. Tengo la suerte de haber podido contar con ellos, tanto en los malos momentos como en los buenos, porque hay que agradecer también estar en los buenos, no en los malos. Hay muchas veces que podemos pensar que estando 20 minutos al día con alguien ya formamos parte, pero igual merece la pena estar un día entero escuchando, hablando, viviendo lo que le pase, lo que necesita esa persona, de verdad. Entonces, en ese aspecto, pensar que las oportunidades pasan solo una vez, pues no es así. Hay algunas que sí, pasan dos veces y si no, pueden pasar otras totalmente distintas. Lo que tenemos que hacer es amoldarnos, salir del hoyo y coger la siguiente oportunidad que nos venga. Si es otra oportunidad, valga la redundancia, de algo que hemos tenido antes y lo hemos dejado pasar, aferraos a ello. Si lo queréis, luchad. Y si no pasa, por lo menos habéis luchado. Luchad por la familia, luchad por vuestros amigos, luchad por la gente que os quiere y, sobre todo, luchad por vosotros. De cierto modo, siempre nos van a perseguir los actos que hemos hecho. Lo único que nos queda es mirar atrás, analizarlos y aprender. Si tenemos que disculparnos, nos disculpamos y seguimos hacia adelante. En la vida, lo que tenemos que intentar es ser felices sin hacer daño al resto de la gente. Y bueno, pues desde aquí pido perdón a todo el que haya hecho daño y agradezco vuestra atención y agradezco vuestros apoyos durante todos los otros vídeos. Algunos han tenido más de 5.000 visitas, pero bueno, en este canal empecé para que el grupo de bicis y de mis amigos vieran las chorradas que hacíamos. No he seguido una línea, a veces con tonterías, a veces mecánica, a veces por lo que me iba saliendo. Pero bueno, este año lo vamos a... Bueno, este año no. Faltan todavía dos meses para terminar este año y en estos dos meses van a pasar cosas bonitas. Vamos a tirar hacia adelante y al final de todo haré otro resumen. Esto básicamente lo hacía porque, como es mi cumpleaños, quería hacer así un vistacillo a mis pensamientos que tengo últimamente. Así que nada, sed felices, mapachitos, y ya sabéis, no se trata de llegar primero, sino llegar a cualquier sitio de la vida, ¿eh? Así que venga, un besito a todos. Y muchas gracias por los apoyos al canal y por los apoyos personales más que ninguno, ¿vale? Un besito, chicos, chicas y chiques.